Y ahora, los chupetones de Jorge Sol. Nuestra danza comenzará, cuando escuches esta canción. Esta cumbia con gran sabor, que ya ha puesto el sonido. Nuestra danza comenzará, cuando escuches esta canción. Esta cumbia con gran sabor, que ya ha puesto el sonido. Bailaremos con emoción, gozaremos con corazón. El cansancio que acaba de entrar, esta cumbia es a todo dar. Linda nena, tú gozarás, cuando escuches esta canción. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, tú gozarás, cuando escuches esta canción. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Y ahora, los chupetones de Jorge Sol. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Nuestra danza comenzará, cuando escuches esta canción. Esta cumbia con gran sabor, que ya ha puesto el sonido. Nuestra danza comenzará, cuando escuches esta canción. Esta cumbia con gran sabor, que ya ha puesto el sonido. Bailaremos con emoción, gozaremos con corazón. El cansancio que acaba de entrar, esta cumbia es a todo dar. Linda nena, tú gozarás, cuando escuches esta canción. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, tú gozarás, cuando escuches esta canción. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Linda nena, la bailarás, al ritmo de los sonidos. Gracias.